Agencia Informativa UDEM Queríamos dejar como la idea abierta para el espectador y para el público si realmente lo había soñado la alumna o si había sucedido porque finalmente llega el profesor y la despierta y está ahí el maniquí con el vestido. Entonces era un poco de jugar con la interpretación del espectador.